El Museo Chiribaya los invita a visitar sus instalaciones en el distrito El Algarrobal, donde podrá apreciar las cerámicas finamente diseñadas, su orfebrería, sus textiles con lana de camélido, elaboradas con finos diseños geométricos y zoomorfos. Los chiribayas se especializaron en la pesca, la ganadería y la agricultura con diversos productos. También podrá admirar al perro pastor Chiribaya, así como sus tumbas con milenarias momias y sus ornamentos funerarios. El Museo Chiribaya los espera en el distrito El Algarrobal. ¡Suscríbete al canal!